En mi mundo, ¿qué me mejoró? O sea, a tenerle más paciencia. O sea, trato de contar hasta 10, por ejemplo, antes de... Creo que me mejoró por ese lado, ¿no? En tenerle paciencia, en esperar, en no la resondes tanto, no le... O sea, sí ponerle límites, pero no, este, o sea, no hay derecho a nada, no. O sea, en ese aspecto creo que me mejoró. Lo que aprendimos fue a comunicar más con ella y dejar que ella se exprese, ¿no? O sea, no solo que se va a entender, sino que cuando quiere jugar y quiere hacer cosas de niño, y hace el arte y eso, hay que dejarlo. Se aprende mucho, se aprende mucho el tener paciencia, el... ¿Querés saludar en la cámara, Emma? Acá, mirá, de este lado. Ahí. ¡Chao! ¡Chao! ¡Beso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!